La Bautismo de Ademarie Sánchez 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 La Bautismo de Ademarie Salve de Cristo Salve de Cristo Amén La Bautismo de Ademarie Sánchez 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 Hoy estamos aquí para celebrar el matrimonio de Simón y Lotza ¿Han venido aquí contra el matrimonio por su libre y plena voluntad sin que nada ni nadie los presione? Sí, Padre ¿Están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente en su matrimonio durante toda la vida? Sí, Padre ¿Están dispuestos a recibir responsablemente y con amor los hijos que Dios les da? ¿Quieres acercarlos? Sí, Padre Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, no las manos Simón, ¿tomas a Lotza como tu esposa? Sí, acepto Lotza, ¿tomas a Simón como tu esposo? Sí, acepto Traigan los anillos Traigan las arras Traigan el lazo Los declaro marido y mujer Puedes dejar a la novia ¡Gracias! 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 Mis hijas, no lloren por mí. Siempre voy a ser con ustedes. ¡Mamá! ¿Pero qué haces aquí? Siempre voy a ser con ustedes, mi hija. No se sientan aquí. Este abuelo se engañó. ¡Me estoy seguro! ¡Me lo veo después! ¡Mamá! Enseñaros de la entrega que hacen ustedes de sí mismos a Cristo el Señor. ¿Quieren guardar el celibato por causa del reino de Dios durante toda su vida? ¿Para que el servicio de Dios y del hombre a los elegidos? ¡Sí quiero! ¡Shh! ¡Bruh! 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 Hoy estamos aquí reunidos para celebrar el vestido de vestido Ok, hoy estamos aquí por... ¿Eso sonido? ¡Lo perdí! Espera, ¿no deberíamos estar aquí para que podamos... ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No!